Hoy es junio 26 y llegó el día de viajar hacia la República Dominicana, donde estaré conociendo a mi novio Dios. Me siento muy feliz y muy contenta y a la vez emocionada, nerviosa. Pero estamos aquí creyéndole al Señor y confiando en Él. Amén. Y nada, Dios ha sido fiel, ha sido bueno. Hemos mantenido una relación por un año y dos meses y ha sido una gran bendición. Así que nos vemos ahorita. Hola, que Dios les bendiga a todos. Me encuentro en el aeropuerto de Boston, Massachusetts, esperando por mi vuelo para partir hacia República Dominicana. Me siento muy contenta y muy emocionada y a la vez nerviosa porque estaré conociendo por primera vez a mi novio. Y llegó el momento, llegó la hora, me siento feliz. Y yo sé que será una sorpresa. Y gloria al Señor. Le doy toda la gloria al Señor porque hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos mantenido una relación a distancia. Ha sido algo tan especial y tan lindo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y me siento feliz y me siento contenta. Me siento muy feliz de que lo voy a ver por primera vez en persona. Así que vamos para allá. Así que en 30 minutos estaré volando a ti. Así que nos vemos ahorita. Ha sido largo el viaje pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos aunque lo dudé. Gracias al Señor encontré la maleta y ahora sí estoy saliendo y voy a verlo en el nombre de Jesús. Y que sea su voluntad. Aquí vamos caminando para la salida. Y bueno, Dios ha sido bueno, ha sido fiel. Pensé que este viaje nunca se iba a dar. Pero Dios ha sido más que bueno. Dios es fiel. Estoy muy nerviosa. Que Dios me ayude. Y nada, para adelante. Y en el nombre de Jesús, Dios es bueno y eres fiel. Amén. Así que Dios es grande. Es grande, Dios es grande. Estamos aquí en el aeropuerto. Estamos a punto de recibir a mi mamá, a mi novia. Estamos un poquito nerviosos. Pero bueno, estamos tranquilos. Vamos a ver cómo será esto. Cómo lo recibe. Tenemos años hablando. No lo hemos visto. Muy maravilloso. Vamos a ver. Vamos a ver cómo va a ser la reacción de ella. Cuando lo vea por primera vez. Y cómo va a ser la misma. Estoy un poquito nervioso. Pero bueno, sé que lo que confían en Dios. Todas las cosas ayudan para mí. Amén. Así que, estamos a de por primera. Vamos a ver. Estamos esperando. Allá viene. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.